Yo conocí Mr. Chef, de casualidad, buscando, mirando en redes sociales, me aparece una propuesta de esta franquicia, pero a mí me atrajo mucho lo novedoso de lo tecnológico. Me llamó mucho la atención eso, y me llamó mucho la atención que veía que era algo, tenía una imagen que podía identificarse en todo el mundo. En primer lugar, yo quiero aclarar que nosotros llevamos dos años y siete meses con el local abierto. En lo personal, una de nuestras empleadas ha trabajado en otra cadena de lavanderías mundial, y realmente expresa y sigue expresando actualmente las diferencias favorables que ella nota. Entonces, creo que eso es importante. Realmente nosotros del mundo de la lavandería no sabíamos nada, absolutamente nada. Chef, aparte de ofrecer la franquicia, ofrece una escuela de lavandería a través de su academia, donde uno tiene infinidad de alternativas de capacitación. Si alguna persona está buscando algo para invertir, algo nuevo para hacer, está buscando una alternativa laboral diferente, yo creo que Chef va a encontrar algo diferente a lo que ofrece el mercado. ¡Gracias!